Y en otras noticias, la contaminación del aire podría generarle graves daños en la piel. En el siguiente informe les contamos las consecuencias de exponerse a la polución y cómo tratar ese enemigo silencioso presente en el ambiente. Las emisiones de gases representan un importante riesgo para el medio ambiente y para nosotros mismos. Según el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, la polución ambiental es otro de los grandes enemigos de la piel. Estas son las consecuencias que trae la contaminación. La contaminación ambiental va a hacer que los pacientes presenten poros dilatados, aumento de la grasitud si el paciente está predispuesto al acné y también va a aumentar la cantidad de rítides o arrugas. Y esas arrugas se vuelven más profundas y notorias provocando lesiones aún más graves en la piel. La pérdida de la barrera cutánea va a favorecer la manifestación de dermatitis, de psoriasis y que la piel se ponga mucho más seca. Se estima que la contaminación aumentará en un 1.84% durante los próximos cinco años, aunque las autoridades han usado varias herramientas para mitigarla. Tuvimos una mejora sustancial, por supuesto con relación al monitoreo, ya le digo, mejoramos el 88% de las estaciones de calidad del aire del país, tienen una condición positiva en términos de la norma. Y es que la piel actúa como barrera frente a las agresiones ambientales a causa de la exposición que produce la baja calidad del aire. Otra cosa que es importante es el uso de hidratantes. Los hidratantes deben ser de acuerdo al tipo de piel, si es una piel grasa o una piel seca, pero esos hidratantes lo que van a generar es como una reposición de esa barrera cutánea que se puede ver alterada con la contaminación. Y es clave el uso de protector solar. La contaminación se hace notar en su piel, por lo que limpiarla debe ser un hábito diario.